Hola y bienvenidos fans de The Game, soy Loretto, estamos aquí en Yuppie Psycho, continuando ¿Dónde lo dejamos? Bueno, me había muerto y hemos vuelto a empezar Es verdad lo de los datos del libro Y bueno, vamos a por el Exenhammer, que es el libro que parece que necesitamos para matar a la bruja Que necesitamos para completar nuestro trabajo, un poco primer día de curro El papel de bruja, esto ya lo vimos, es que me morí y entonces tiene que haber algo de papel de bruja por aquí Papel de bruja Y nada interesante Hay que estar muy al loro de ítems y tal, porque el guardado se... Falta el tóner, vale, tengo tóner, ¿verdad? Tengo tóner ¿Debería? Solo tengo un papel de bruja, pero es que no me apetece repetir esto Así que vamos a usar el tóner y vamos a fotocopiarme la cara Y tenemos otro guardadito, así si muero no tengo que repetir este pasillito Que no es mucho, pero oye, mira Pues no me queda más papel de bruja ahora, así que hay que empezar a... A buscar Mola mucho como el material de oficina es tu inventario, pero sí, sí Creo que me voy a subir un poco el volumen Cuando no estoy roleando Hola, 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 hola Cuando no estoy roleando me subo un poco Vale, ya no queda más agua, ¿no? Ah, sí, aún queda, aún queda, aún queda Ah, no, pues ya no Tóner ¿Papel de bruja? Tengo un dibujo con sangre Vale, era por... Dios Es un... Ah Cuadro dibujado con sangre Se acabó con su corbata Podrías atarlo, pero no alcanzo desde aquí Mola porque reacciona a los cadáveres Normal Ah Es un cuadro eléctrico, falta un fusible Vale, esto no lo vimos la otra vez, ¿eh? No es que hay arriba, pero no alcanzo desde aquí Vale Esto no lo vimos el otro día, ¿eh? Porque fuimos directamente a otro sitio Fuck Dios Son como películas No sabría cuál elegir Instalación Nada de utilidad No hay nada aquí Toma Papel de bruja Es importante, ¿eh? Un papel de bruja nos asegura poder dejar de jugar Lápiz ¿Para qué vale el lápiz? Está muy afilado y puntiagudo A lo mejor si te agarra un enemigo Puedes gastar el lápiz para... ¡Chac! Acabárselo en el ojo y apartarte Puede ser algo así, ¿eh? ¿Esto es papel de bruja? No Lo mismo No sabes del todo lo que es A13 y lo que no Vale, imagino que tendremos que hacer de alguna manera O sea, es triángulo cuadrado Y habrá que encontrar algo que nos diga cuál es el otro Vale, aquí es donde me morí Porque... Estaban... Había como unas minas en el suelo Si lo encontré en un cadáver No te puedes imaginar las cosas que guarda la gente en los maletines Ahora todo va informado Donde hay trabajo en los archivos Hace años que no veo el viejo lechuza por aquí Entonces seguro que he dejado un sitio seguro Nadie me lo cree Pero he visto algo siniestro con las estanterías Mierda Está, el viejo lechuza va a estar por aquí Ya verás A ver Esto ya lo vimos Papel de bruja Formulario Exenhammer El A2 Vale Eh... Y ahora había que hacer algo, ¿verdad? Antes de cruzar Me acuerdo que mirabas algo Esto se ha mostrado Ah, vale, claro, es verdad Estoy tonto A2 Esto era dándole a esto Y aquí en A2 Está el A7 Que está aquí Y el A7 era Era el 5, 4, 3, 2, 1 El B1 Vale, pero me queda para B1 A ver, está, aquí hay uno Arriba Vale Pero es que hay que pasar por aquí Es cuando corro O es simplemente por Papel antiguo aquí Uy, la araña Ilustración ¿Ves? Es que es cuando Cuando me acerco Vale, puedo Mover todos estos hacia abajo Vale, vale, vale Esto era lo que no hubiera otra vez Puedo pasar por aquí Ahí está Oh, es una revista de mi empresa En el año 1973 Tiene a Sintra en la portada Pone Sintra Corre Suciera con su modelo Nuevo plan de desarrollo En robótica y computación ¡Ay! Mierda No lo he visto Bueno, no era posible Me voy a comer una Una chocolatina Que curan bastante Ah, pues curan muy poco Pensaba que he curado más ¿Reaparecen? Soy tonto Uf, otra vez estoy mal ¿Qué es lo que más cura? ¿Un café? Uf, ni siquiera Ah, vale Que esto se puede pasar Pensaba que no Dios Va a haber una araña tremenda ¿Verdad? Son enseñanzas pintadas Con sangre Eh, triángulo Triángulo cuadrado O triángulo cuadrado Triángulo O triángulo cuadrado Triángulo No lo sé Dos triángulos Y un cuadrado Pan Pero el pan Puedo hacer sándwiches Me cago en la puta De olos Sobres de café En polvo Puedo hacer café Uh, ¿puedo desgancharle? Dios Putero Putísimo Lápiz No me gusta Refresco No me gusta esto ¿Puedo bajar? A ver si Oh, oh Oh, oh Oh, oh Hoy no Se ha levantado ¿Verdad? Se ha medido adentro Me cago en la madre Me he parido ¿Dónde hay Ahí está la luz Un papel de bruja Aquí hay algo más Sándwich Envuelto Papel de aluminio Vale Tenemos un triángulo arriba Un triángulo aquí Voy a guardar Por favor Voy a guardar ahora mismo Eh, porque me han dado Un papel de bruja Voy a guardar Tengo unos cuantos Que me da miedo Tío, no quiero repetir Seguro te puedes pasar juego Sin usar papel de bruja Evidentemente Pero bueno que sí ¿Qué hago? ¿Le sigo? ¿O hago triángulo cuadrado triángulo? Bueno, claro Es que eso es aquí dentro Triángulo cuadrado triángulo Triángulo Mira, está No hay dos triángulos Y un cuadrado, eh O al menos no lo veo Los dos eran hacia arriba Los dos eran hacia arriba O sea, mira Vale, es la A Eh Tercera fila O sea Sí Tercera fila Segunda columna Tercera fila Ay Dios Me da miedo, eh Tercera fila Segunda columna Está aquí Bingo Aquí hay una carota Con el título Exxonhammer Ay, en fin No veo la utilidad aquí ¿En serio no está? ¿Eres un cazador? Sí Esto, bueno Me han contratado como cazador de bruja Pero la verdad es que no tengo ni idea ¿Me podrías decir tu nombre completo? Me llamo Brian Pasternak Muy bien, Brian Encantado ¿Y tú quién eres? Yo no soy nadie Necesitas ayuda Estás sangrando Yo diría que tú eres tú El que la necesita, compañero Revelando tu identidad al primer desconocido que te encuentras Te queda menos tiempo de vida que a mí Yo también soy un cazador Yo trabajaba de electricista en las afueras Hasta que me llegó esa carta roja Yo también soy de las afueras Hoy es mi primer día de trabajo No te fíes de nadie Y nunca desverás tu identidad o detalles sobre tu vida Porque todo se volverá en tu contra No cometas los mismos errores que cometí yo ¿Pero por qué no te marchas del edificio? Sí Seguramente lo haga Pero antes de eso ¿Necesitas ayuda en algo? ¿Cosas del suelo? Exenhammer ¿Sabes algo del libro que tenemos que buscar? El Exenhammer No me hables de ese maldito libro Conseguí reunir varios de los datos necesarios Pero una de esas minas del suelo estalló y quemó mi formulario Vaya, lo siento Y no sabrás dónde puedo conseguir los datos que me faltan ¿Has visto el cartel de la entrada? Ahí te dicen que en qué habitación está cada dato ¿Has visto las cosas que explotan en el suelo? Me he comido varias de esas minas ¿Sabes si hay alguna forma de desactivarlas? Luego serás tú probablemente De matarlas dirás Son bichos, no máquinas He visto algunas muertas Así que tiene que existir alguna forma Pero yo la desconozco Me has dicho que eras electricista ¿Sabes cómo era la luz de las habitaciones? ¿Qué hay subiendo las escaleras? Falta un fusible en la caja de electricidad Lo puedes sustituir por cualquier cosa metálica Que funcione como conductor Revisa bien los hitos de tu maletín Puedes conseguir mucha información mirándolos de cerca Gracias Gracias y espero que te recuperes Me va a atacar, me va a atacar No me ataques, por favor Que miedo, Dios santo bendito Esto, vale Cinta de audio Cinta de bluetooth para escucharla Vale Ha dicho cualquier cosa de metal ¿No? Podría meter Ah, no Calla No era aquí ¿Eh? Todo formario Has tenido que buscar los datos Que está faltando en los archivos De esta misma planta Ah, claro, verdad Qué mal rollito de juego Pero mola bastante El día del becario A ver Y arriba hay puertas Es verdad Arriba hay dos puertas Si uso esto No Ah, pues sí ¿Ves? Esto no me sirve Papel de aluminio A lo mejor Ah, pues sí Quizás si utilizo el envoltorio Sandwich de queso Parece que está funcionando Eso debería dar electricidad A las detallaciones que hayan subiendo las escaleras Debería comer Para no morirme Al final la comida está para usarla Para usarse Vale, esto no tendrá Falta un tóner Mierda Hay que matar a las minas Matar, ¿eh? No digo desactivar Porque él tampoco lo ha dicho ¡Ah! No, por favor No, por favor Es un gato Eso no es un bebé Eso es un gato ¡Ah! Es una de esas cosas Aunque parece que está muerta Vale, con lápices Dos lápices Suena a gato Es un gato de All on Johnson All on John Yo Hola Eh, me llamo Pasternak No te escucho Ah Perdona, ¿podrías...? Te estoy escuchando No hace falta que grites Ah, perdona por molestarte Me llamo Pasternak ¿Sabes a las cosas mías Del suelo? ¿Hay forma de desactivarlas? Lápiz ¿Lápiz? Sí ¿Te refieres a que usas un lápiz Para matarlas? ¿O que usas un lápiz Para decirme cómo hacerlo? No te escucho Estoy viendo la La película Vale, bien, gracias Ya os preparé con un lápiz Eh, no, mierda ¿Sabes algún libro Llamado Exenhammer? No Ah, pensé que tal vez Trabajabas para esta planta Y podrías ayudarme No Vale, tío No me ha dado ningún dato nuevo Me ha dicho el lápiz Vale, bien Hasta luego Hoy viene una sala amigable Al menos ¿Por qué la mina Suena a gato? ¡Ah! ¿Lo puedo tirar entonces El lápiz? Supongo que es tirándolo No llego asdí Tengo que acercar un poco más Vale, cuando esté rojo No puedes recogerlo, pero Soy el productor de agua Necesito un casete Me pregunto ¿Qué habrá en este casete? Misterio se llama la sala Ah, he dicho seis ahí Creo que he dicho Uno, cuatro, ocho, seis No sé dónde has leído eso Eso tiene que ser el año de publicación Lo apunto en el formulario Eh, he perdido al autor Ah, vale Ah, es que no tengo que pillar la carpeta Es el productor de dinero Vale, es verdad Es que no he pillado la carpeta Hijo de puta Es que no he pillado la carpeta No he pillado la carpeta Es verdad Ay, si está aquí Oh, hay un gatito Solo es para tener comida Los gatos Están vacíos Ah Loco No No Suso comía para gatos Gato encerrado Lo he desbloqueado Hay una grita en la pared Nada más Uh No puedo subir ni nada, ¿no? Bueno Entonces podemos ir a las minas Eran los gatos, de verdad O podemos Coger el Coger esto Vale Ya lo pillo No me gusta lo de la araña, ¿eh? Vale A ver Claro Esto es un problema Ah, bueno, no Se mueven todos y ya está No voy a gastar más lápices De los necesarios Bastante que he gastado el de la ¡Ah! 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 Joder Cramer Spenger Esos son autores del libro La junta del formulario ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡No! Y no me dan miedo las arañas, ¿eh? Fíjate que Lo de menos Eh... Vale Pues entonces queda la sala ¡Ah! Espera La sala de las minas era arriba ¿Verdad? Sí Mira este de aquí A la derecha Izquierda Derecha Esta ¿Verdad? Sí Eh... Debería Entiendo Que habrá como Varios sitios A los que podemos llegar Dos lápices Para empezar este Tito Tiene una caja detrás Una caja de cartón Vale Esto es para Ulstein Belrach Tiene que ser editorial Voy a apuntar el formulario Ah No, eh Hijo de tu puta madre Hay que tenerlos puesto Me cago en tu putísima Madre loco Bueno Al menos las minas Se iluminan Es que como Te cojo Y te Te cojo Y te aplasto ¡Ah! ¡Ah! Vale ¡Ah! 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 ¡Me cago en la mierda! ¡No! ¡Ah, Dios! ¡Cómo te odio! Nada te cura nada Es que quiero pillar cosas Para pillar la bolsa Habrá que matar a varias ¿Eh? Tinta créditos Papel de bruja No tendrá nada Vale ¡Ah! No Estoy tonto Dios ¡Ah! ¡Ah! No jorobes Es cruel, eh Con la muerte El juego Bastante ¿He llegado a hacer esto ¿He llegado a hacer esto? ¿Sí? Podemos hacer esto Vale, hay que tener mucho cuidado No quiero repetir cosas A ver Tengo bastantes Papeles de bruja Pero joder No te muevas, eh ¡Ah! No tengo ni el año Vale, esto lo hemos visto Ya lo hemos visto Ah, porque claro Esto no tiene luz Se está apagado Vale Entonces hay que hacer primero Lo de... Tenemos el sandwich Creo Alright Los gatos Ahora falta hacerlo Yo lo voy a hacer Por si acaso Pero antes de eso Es que no quiero gastar el toner Voy bien de lápices Vale, este es el chico Por si acaso Voy a acotar la conversación con él Por si acaso Esto es un Souls Vale ¡Epa! La moto Ah, no tengo el casete ¿Dónde está el casete? Fíjate No tengo el casete ¿Y dónde está? ¿Dónde pillo el casete? ¿Dónde el gato, no? Perdón Tengo que hacer café Tengo que hacer café ¿Dónde está el casete? ¿Dónde? Ah, el VHS No he llegado a hacer lo de las Triángulo, triángulo cuadrado ¿Verdad? No he llegado a hablar con este señor Era aquí, ¿no? Ahí está Exenhammer Vamos a hablar con él Igual Para gotar la conversación No le digo mi nombre Esta vez Ah, vale Se ha dicho Vale, siempre Debería cargar el toner O al menos guardar Para no gastar toner Guardar en la parte de abajo Vamos a poner el casete Guardo en la abajo Donde ya he cargado el toner Y así Si me explotan otra vez las minas Eh, 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 eh Ahí El de gracioso Es mi compañero, ¿verdad? El de la cabeza de rana Ese era mi amigo Bueno, mi amigo Mi compañero de trabajo Que luego dirá Que me está haciendo una batalla Sobre todo saber qué mierda Vale, para adentro A ver qué dice A ver si no entiendo 1, 4, 8, algo Vale, 1 Vale Vale, lo que tú digas Falta el publisher Vamos a ir quitando ya minas No sé si esto es porque Te miente con el año O por si No sé En Insidious 2 Te ponen un momento De la primera Eh Acá va a quedar esto Vamos primero al toner Te ponen un momento De la primera película Y una cosa que pasa En la segunda Que conecta Con una cosa que pasa En la segunda Entonces la pregunta Lo tenían Ya he pensado Eh Voy a comer Fíjate Ah, y me he comido ya El sándwich ¿En qué momento? Ah, no Espera No, no estaba Mirando comida Vale, imagino que con esto Puedo hacerme un sándwich Debería ir Cuando termine esto Me voy a ir al comedor Y me voy a hacer eso Sándwiches y Sándwiches y cafeses Que creo que una barra de pan Me la comí sin querer O un queso Algo me comí Algo hubo por ahí Que me comí sin querer Hostia, no tengo lápices Antes tenía más Mierda Antes tenía un huevo De hecho Donde los he pillado Antes tenía más lápices Yo tenía Había pillado Ah, vale 22 lápices No, pero yo Tenía como 5 Así Joder Ves que mal Dos lápices Vale Vamos a pillar antes Que nada El este Y pasamos De este señor Vamos abajo Es que Que habrá abajo Ahí habrá algo En el 120 Se pone Videoclub Miseros Quisalida Vale Va a ir al Al videoclub A ver Cabronazo A ver Es full Es full De la izquierda Ya está Si vas muy despacio No te vería explotar Ni una Antes es que me han hecho Un combo Tremendos efectos de audio Doblaje No sé Pero coger al becario Y hacerle hacer Lo que quieras Si vas muy despacio No hay ningún problema Antes es que lo he hecho muy mal Vale Ya está Bueno Tengo el formato completo Creo que ya puedes Intentar entrar en la biblioteca Vamos a ir antes A ponerlo VHS Aunque me va a atacar Algo Ya verás Porque es una peli De miedo Ay Ay mierda Se ha parado el juego No creas Es No hombre No No ¿Quién es este juego? Ay Ay la araña Se ha apagado la música Tengo que ir a donde Ay están dormiditos Tengo que ir donde estaba la araña Corta sus vendas Se ha apagado la música Tío Puedo aguantarle un golpe Tengo algo para cortar No sé Yo me marcho de aquí Que maldito miedo Es que todo Es que todo Está hecho para Porque se ha apagado Es que no Se ha apagado la música Es que va a salir algo En algún momento Que ya verás Por dios Debería guardar ¿Qué papeles tengo? Dos ¿verdad? Si los gasto tanto Claro Como no sabes Lo que va a pasar Error Error Con lo que me ha costado rellenarlo Aquí pone falta Se ha ido de Incentive Corp Se ha ido de Incentive Corp Porque ya debería volver A preguntarle a Sintra ¿Cuál era mi oficina? No me acuerdo ¡Ah! Me cago en mi putísima madre Señora Rostov Hola 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 No hombre No No me hagas esto Sí ¿Por qué hay un chico nuevo? ¿Es que no lo sabías? Pues te puedo contar Todo lo que quieras Sobre él Ah No No hace falta Gracias Qué rico Qué rico estaba ¿No has traído más fiambreras? Sí Se ha vuelto loco Lo mejor será encerrarlo Que ella se encargue De ese chiflado ¿No querés? Encantada Me llamo Rostov Trabajo en el quinto piso Encantado ¿No lo has escuchado? Pues no sé ¿El qué? Han vuelto a poner obscenidades En la pizarra del comedor Hugo Supongo Señora Por el amor de Cristo Obscenidades Pone Come ¡Anda! ¿Qué más gente tú? ¿Cómo que no? ¿Cómo se hace un sándwich? Ah Dos panes Ah Claro Es verdad Ay Pues yo tenía panes Pero los he perdido ¿Y la cafetera? Cafelito No me queda ¿No? Ah Pues sí Ah Vale Claro A lo mejor Esto te da como para tres o cuatro Hola Tú eres nueva Hola Me llamo Pasternak Pasternak ¿Tú sueles llorar en la ducha? ¿Qué? No que yo recuerde Yo lo hago constantemente Ah Pues lo siento Me llamo Malón Encantado ¿Vives solo? Ah Yo vivo con mis padres Bueno Viví Ahora tengo que buscarme una pensión en la capital Delicioso ¿El café? No Vale Pues nos vemos Mi oficina es la B Podemos escondernos Ojo eh Es que si voy va a ser un zombi o algo Chumper chumbo Hmm Podemos arreglar esto Para hacer ofrendas Es verdad Teníamos esto Tendría que haberlo usado con la araña Parece que hay como tantos secretos Tu oficina es la B ¿Quieres que nos escondamos? Que voy eh Ojito Pizza Ah vaya Hay que calentar la pizza Ya está O los fideitos ¿Está aquí la señora? Te habla del piso al que vas Supongo ¿O no? Es que te sigo con la mirada Ah no Esto es la biblioteca A ver ¿Cuál es mi oficina? Eh ¿La 9 era? ¿Ejecutivo? ¿O la 5 oficinas? No me acuerdo O sea 5 Sí Este es Voy a la B A ver La M era la F Uy Un nuevo Follower en Levia Games En Levia Roll Perdón Qué susto Uy qué oscuro No es verdad Joder Pueden enseñar ahí Es verdad Que no le gusta estar en las Está cerrado Me ha mentido No quería un revolcón Era la E O la F Era la Mía Oli Hola Señor Pasternak Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te van los temas del trabajo Bien Bueno Voy tirando El teclado Y los ordenadores Y eso El ratón Click ¿Todo bien? Sí Y ya sabes ¿Cuáles son tus tareas? Ay ¿Cuál era la Mía? Mierda Espérate Mierda Fuck ¿Era procesamiento? O gestión de notaría Procesamiento Procesamiento de similitudes numéricas Oye Y Hugo No era esa ¿Hugo? No lo veo en su sitio ¿Sabes dónde está? Se marchó hace un rato ¿Por qué? ¿Por qué? Por nada Olvídalo Oye ¿Sí? ¿Alguien te ha hablado ya de ella? ¿Ella? Sí, ya sabes No caigo De la Bru Bru Ja No No me suena Pues tienes que tener mucho cuidado Pasternak Tú salgo Salgo de esa Bru Cuidado Ella está por todas partes Esta empresa Es como una manzana Que se ha caído del árbol Pasternak ¿Cómo? Puede parecer normal por fuera Pero por dentro está podrida Ella es un gusano Que recorre su interior Y si te atrapa Si te atrapa Te convierte en uno de sus hijos Hijos Hola pareja ¿Qué hacéis ahí escondidos? Pasternak ¿Ya tienes carnet del club de siniestros? ¿Club siniestro? A Sosa le encantan todas las cosas raras Películas de terror Juegos de rol Comics Hasta ha montado un club de frikis Llamado Videoclub Misterio Ten cuidado Igual te raptan ¿Eh? Solo son dos miembros Oye Juego de rol Pero vamos a ver Chaval ¿Tú has visto mi daño en Wall? ¿Qué tal Pasternak? Veo que sigues en pie ¿Te estás adaptando ya la empresa? Sí Bueno Más o menos Oye Estamos haciendo un rato Los archip... Pasternak Hoy es mi cumpleaños Felicidades Gracias compañero Más tarde podremos tomarnos Un descansito Y hacer una pequeña fiesta ¿Qué te parece? Bueno Ya veremos si sigo aquí más tarde Este trabajo es muy duro Venga hombre Anímate Seguro que te quedas Todos acaban quedándose Me cago en la puta de olos Es que nada bueno ¿Eh? Sintra ¿Y esa voz? ¿Estará duchándose? Poo Sintra Le ruego me disculpe ¿Qué hace aquí un columpio? Es una aplicación enfocada a la distensión y la relajación ¿No quiere probarla? Yo... No, no, gracias Quizá más tarde Quería hablarte del libro que me mandaste a buscar Ya tengo el formario R301 con todos los datos Excelente señor Pasternak Para poder acceder a la biblioteca Utilizaré el sello de Sintra Corp Que yo misma le puedo proporcionar En estos momentos se está imprimiendo el formario final Cuando salga Sintranet Podrá recogerlo Gracias Funario R301 Ya tiene el papel con todos los datos de Alex en Hammer Úselo para entrar en la biblioteca y encontrar el libro Oiga, antes me dijiste en mi trabajo de confidencial Que no debía comentar nada a nadie Por mi propia seguridad En efecto, señor Pasternak La discreción debe ser una de sus máximas Algunos empleados pueden ser afines a la bruja ¿Hay gente que ayuda a la bruja? Correcto Además, ella podría estar entre sus compañeros No querrá revelarle a la bruja que si usted era encargado de cazarla Ya veo ¿Sabe algo sobre los hijos de la bruja? Lo siento, no tengo registro sobre nada determinado de tal forma ¿Dónde ha sacado ese concepto? Una compañera me ha advertido sobre ellos Bueno La bruja lleva décadas con nosotros Según mis cálculos Sus influencias podrían haber afectado a toda la empresa Especialmente a sus individuos más débiles Los empleados Le ruego extreme la precaución ¡Ay! Lo he bloqueado como un niño ¿Esto es un armario? ¡Wiii! Se queda un rato, ¿eh? No se baja A ver un momento Porque Esto es mirarlo y ya está Recordemos que esto era como un euro y pico O sea, de créditos tengo nada ¡Wii! ¿Cómo estás aquí, señora? No tengo email, ¿no? Es el email cero Va a ser tú la bruja o algo del palo ¡Ah! Muy email Recordamos todos los nuevos trabajadores Que ya son cestaperista de charla motivacional Semana en el corner del dam Se derrube asistencia y apuntó a las salas de reuniones Gracias ¿Charla motivacional? En Sintracor creemos en la potenciación De las cualidades sociales y colaborativas De nuestros trabajadores Y por ello les impulsamos en este tipo de charlas ¿Cómo miro la hora? ¿Ha dicho? ¿Dónde ha dicho? 11 está previsto He echado la atención Se ha colocado el coordenador Se ha dado asistencia Se ha dado reunión 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 Formel de 301 Ah, pero no me lo han firmado O sea, está firmado ya Ah, sí Ya tiene el sello Sintracor Aquí estaba el no jefe Estoy liadillo Que estoy gestionando datos Pasternak Tienes un ordenador Diviértete Tengo un ordenador Ah, no Mi ordenador Es el de atrás Vaya No quiere hablar Que mi ordenador Es aquel ¿Por qué vas a torlar Con tu cartel? Bueno, claro Iba a decir ¿Por qué vas a torlar Con tu cartel? Porque hago por el inventario Eh Uy, espera Me ha salido un pop-up Del seguro Vale, esto era un chungo Me acuerdo que ahí detrás Había ganado feo Se ha dicho Se ha dicho Sale reuniones C El despacho B está Cerrado Vaya La mejor Sara ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Imagino que no aquí No sé Voy a ir a la biblioteca Espera A ver si lo hice En algún lado En la 10 Desde que fuimos La primera vez A la 10 No hemos vuelto a ir La 10 era el El este Kill the witch ponía Oh Ilustración Ah Estamos recolectando bichos O algo así Tenemos la rata Y la araña Nos faltará el sapo Y aquí faltan pilas No tenemos pilas Aquí había entrado Antes Exposición Ahora La sangre del diablo BX Nuestro invitado Solo tienta Aquel con quien ya cuenta BX ¿Será en la librería? Ojo eh BX En la librería Puede ser Puede ser BX existe ¿Cuál era la 7? La 5 No Mierda La 7 Ojo eh A ver A ver A ver Puede ser Antes de meter esto Vamos a Vamos a BX Y guardo Aprovecho y guardo He hecho muchas cosas Me da mucho miedo No quiero morir BX A ver A ver si hay algo Las B están ahí Hay BX ¿No? Si Hay un papel antiguo aquí Oh El murciélago Fíjate Tenemos 3 ya No sé si es coleccionable O si valdrá para matar a la bruja Pero oye mira Ya llevan 3 Eh vale Voy a guardar Que tengo 2 papeles bruja Y tengo mucho miedo Tengo 2 papeles bruja Y mucho miedo Probablemente me den más En En por aquí Ay 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 No me gusta Oh No hay una nota La interna tiene las baterías gastadas Pero así alumbra un poco Putísimo miedo Loco Libro rojo Es un libro de color rojo Las páginas están en blanco How not Atrib para libros Vale Tiene que haber algún tipo de lore Hay un carrito de madera con ruedas Puedo empujarlo Pues intenta averiguar el lore Y luego Colocamos los libros Es que va a haber Ah Es una hoja escrito a mano De 1983 He tenido mucha suerte Que el viejo me sacara el sexto piso Para ayudarle a los archivos Dice que es un hombre extraño No tiene ni idea De la clase de compra De cosas que hacía ahí antes Hay un bug ahí encima Papel de bruja Tres baterías Esto le da fuerza Vale Hay como muchos Libro azul Hay como muchos sitios De colocar los libros Supongo que solo habrá uno correcto Oh A ver Libro verde Pero no puedo sacar La botella está cerrada Es un pesado como Otro pulso Vaya He muerto Voy a morir Irremediablemente A ver Esta foto Es interesante Cuanto menos Muy reciente Por cierto Cuanto menos Para hacerle una foto Y Y que quede constancia De ella en mi móvil No tener que revisarla Todo el rato A ver El hombre este lleva un libro rojo Pero lo que yo veo Son dos búhos Con los libros Entonces imagino Que al final Si que tiene algo que ver Con los búhos Mira 12 Oh Ah Libro amarillo A ver Aquí pone dos Aquí pone tres El verde Va En el Si algo queda claro Es que el verde Va en el 12 Entonces Lo podemos colocar ya Ah ¿Dónde está el 12? No están como ordenados 10 11 12 Ah no 13 Esto es 13 Aquí va el amarillo Esto es 14 Falta el 12 Ah 12 Vale Verde Para el 12 Ah Claro Si que no tengo El verde Vale 13 Va el amarillo Pero claro El búho El búho Tapa el rojo Entonces Claro A ver Espera Un momento El búho No puede estar aquí Porque ese sería el 13 El búho Tapa aquel Es decir Que aquí Va El Ah espera Claro Debe decir la posición del búho Pero no la posición del búho No revela nada Aquí debería el azul O el rojo Pero aquí debería el azul Y este búho Estapa el 9 Y el 8 Claro Pero eso no significa No claro Pero eso no significa nada ¿Hasta dónde puedo llevar esto? ¿Hasta aquí solamente? Tengo que meter una hostia A la vitrina o algo Espera 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 Que se agota No, pues me tengo una hostia Nada de esto Que se me va a agotar La pila Necesito algo Para abrir la ¿Qué decía aquí? Sexto He dicho Ah claro Pero el sexto piso No puedo abrirlo Ah espera ¿Y este búho? ¿Cuál es tapa este? Este tapa el 12 Que en el 12 va el verde Entonces aquí Irá el rojo Pero es que me falta el otro Yo entiendo que esto está bien Claro Pero falta este No puedo meterle un Un golpe con esto Se me ocurre darle con esto ¿No? Ajá Verde Y el verde Va aquí Ah no Aquí Amarillo Espera Amarillo Ahora amarillo azul Verde Y rojo Yo confío Me cago en la mierda ¿Eh? ¿Por qué ha cambiado? O sea Los búhos cambian Vale Rojo en el 2 Azul en el 8 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 Supongo que los búhos en realidad Solo ocultan información Ponía eso ¿No? Vale Ahora que ahora no lo veo No por favor Es un sobre Amigo mío Yo no me fiaría De esta empresa Y menos ahora Que todos están Viniendo abajo Cualquiera puede ser Uno de sus hijos No podemos confiar Podemos ser nosotros Tres Firmado A M Es lo mismo No hombre no Un papel de bruja Mejor lo podría Haber evitado He escrito Con la daga En poder del cuervo Rezo porque esta pesadilla Encuentra cerca de su final Ahora dejo en tus manos Informes de sus progresos Firmado A M ¿Quién es A M? Chocolatina No me has podido Comunicar Peores noticias Debemos esconderlos Lo antes posible Y guardar cualquier registro De nuestros nombres Si descubren nuestras identidades Estaremos perdidos Firmado A M No Corta las vendas Decía Este Esta cosa Está leyendo un libro Puede que sea Si es el Exenhammer Coge el libro Nope Ha dicho sorry ¿Verdad? Ay el buito ¿Cuántos tengo ya? Parece un cuerpo humano Envuelto en una especie Crisálida Esta pegada Se huele fatal Buah Ya vimos una cosa Que decía Crisálida Decía corta las vendas ¿Cómo las corto? Debería ¿Eh? Hacer esto ¿Cómo las corto? No tengo nada No tengo nada Para cortar ¿Verdad? ¿Y en mi comida? No No tengo nada Lo miro En una guía Tiene que haber Yuppie Psycho Cortar Crisálida Tiene que estar Seguro me deja Unas tijeras O algo así En algún lado A ver Si busco Lo pongo cutting No se quiere Como se quise De Crisálida No pone nada Mierda ¿Algo aquí? Voy a hacer una pequeña Pausita Y lo vamos a mirar Pues nada No he visto nada Relacionado con Crisálidas Así que Lo primero Voy a guardar Porque me huelo Lo peor Y me voy a dar El señor Si no le importa Me voy a llevar este libro Por favor No se despierte Exenhammer Por fin Me largo pitando De aquí Allá vale este libro Asqueroso Sintra Ay fuck Ay no Hola No puedo dejar Que te lleves El libro favorito Del viejo Ah Ah Ay no Ah minas Ven aquí Se me ocurre Pero tengo que hacer Que la dañe en ella También A lo mejor No funciona Si le pego Si le pego con esto Si le pego con esto Deja empujar Carito A los dos de mis pequeñines No le gusta No le gusta No le pega Ni nada Se me está acabando La linterna ¿Verdad? Ay Dios Se me ha quedado Sin pilas Que es que ya No le afectan Ah Vale O sea Puedo sacrificarme Para que le den a ella También Pero claro Entonces yo me la como Si le meto el lápiz Mal ¿No? A ver Puedo aguantar Un par de golpes La verdad Pero no sé Si es así Bueno Así la dañas Pero no sé Eh Se ha ido No viene Vale Y ahora me tomo Un algo No tengo casi nada ¿El café recuperaba mucho? No, tampoco tanto Bastante mal Me muero Uy Voy a morir ¿Se ha ido? Se fue Creo que esa cosa Se ha marchado Oco No voy a editar No voy a editar La linterna Por ahora La guardo Y así no gasto Baterías AM Todo el rato El problema El problema es que Voy a tener que gastar Un papel de bruja Para guardar Entonces me voy a quedar sin Pero claro Ahora tengo que dejar de jugar O eso Mato a la araña En el siguiente capítulo Otra vez Bueno Vamos a entregar Alex Aquí tienes el libro Excelente trabajo Señor Pasternak No, no No más Señor Pasternak ¿Le ocurre algo? Mira Tomar café Esa media mañana Entiendo cómo se siente Señor Pasternak Sabemos que esta no es Una tarea sencilla Y que usted tiene Una responsabilidad especial Dentro de la compañía En nombre de Sintracorp Quiero transmitir En nuestra plena confianza Sus capacidades Y decirle que yo Personalmente Veo un esto De un gran potencial El hecho de que haya conseguido El libro No hace más que demostrarlo Ah, pues muchas gracias Déjeme recordarle Que sus esfuerzos No son pasados por alto En Sintracorp Como recompensa Su trabajo Recibirá un plus De mil créditos Esos son diez euros Que procederín Que salen en su cuenta Si le parece Pasecemos a ver El contenido de este libro Interesante Lectura completada Este es un libro Del siglo XV Creado para identificar Y cazar brujas A continuación Le expondré Sus puntos más relevantes Primero Donde encontrar a las brujas Las brujas Esconden sus guaridas Con un fuerte vínculo Afectivo Con sus vidas Aunque sus escondrijos Suelen estar apartados De los núcleos urbanos Gracias a su apariencia humana Se infiltran En las comunidades Próximas Autónomas Próximas Como uno más Del grupo O sea La bruja es alguien Segundo ¿Cómo reconocerlas? Las brujas Son aquellas mujeres Que han hecho un pacto Con el diablo Transforman y manipulan A los hombres Roban bebés Para criarlos Como sus propios hijos Y viajan volando Sobre una escoba Aunque suelen estar Aunque suelen estar Solas la mayor parte Del tiempo Tienen varios acólitos Y seguidores Entre ellos Los llamados familiares Animales que acompañan Que realizan sus encargos Cualquier mujer Puede ser una bruja Bajo otra apariencia Ya que uno de los poderes Es la transmigración La capacidad de cambiar De un cuerpo a otro En la fantasía 8 Y por último Cómo acabar con ellas Aunque el fuego Es su principal enemigo Resulta ineficaz Contra las brujas Más poderosas Que a lo largo de la historia Han demostrado ser inmunes A las llamas Según los registros Esta bruja Ahí fue quemada viva Hace varias décadas Sin embargo Su maldición Ha seguido extendiéndose Por toda la empresa Según el libro La única forma De acabar definitivamente Con las brujas Más poderosas Es cortar su cabeza Con una dagar ritual especial Denominada Azein Uuu la runa Esta arma de gran poder Puede llegar a tener También un efecto disuasorio Todo esto suena a cuento ¿A qué se refiere? Pues que todo el mundo Sabe que las brujas No existen Y si de verdad existieran No creo que volasen en la escoba O sea ¿Queréis que vayan Interrogando a las mujeres Por toda la empresa Y clavándoles un cuchillo? Está claro que algo raro Pasa en esta empresa Pero dudo mucho Que resuelva el problema Usando como guía Un libro que hace 500 años ¿Es que no veis Que algo no encaja En todo esto? Bueno pues Lo siento Pero yo no voy a poner Mi vida en juego Más veces Simplemente iré a mi oficina Y me quedaré sentadito En mi silla Sin molestar a nadie Ya está sentado En su oficina Ahora mismo Claro que sí ¿Y ese ruido? Hay un evento programado Abandoné la sesión Cuanto antes Brian Recuerda no desvelar A nadie tu trabajo real ¿Me has llamado Brian? Claro que sí Esta era el de la motivacional El coronel no sé qué ¿Usted? ¿Qué hace aún aquí? Yo, yo, yo Oh mondié Mueva su culo Hasta la sala de reuniones Venga, venga, venga Venga, venga ¿Qué sois? Somos lo más bajo Lo dudo ¿Qué sois? Somos mierda El culo de mi caballo Huele mejor que vos Ah, pero eso había Una mierda en esta sala Sois mierda ¿Pero qué deberíais ser? La hostia ¿El qué? La hostia vencida ¿Y cómo vais a llegar a serlo? Con nuestro trabajo No quiero vuestro sucio trabajo ¿Qué más tenéis? Nuestra sangre ¿Va a matar a uno? Veamos, señor Hugo Acérquese Hugo, ¿qué eres? Soy lo más bajo Pues no sabía que lo más bajo oliera Caca Es porque soy mierda Eso te describe mejor ¿Pero qué deberías ser? La hostia ¿El qué? La hostia bendita Ya veo ¿Y cómo piensa conseguirlo? Con mi trabajo Pero si usted es un vago, señor Hugo ¿Qué más tiene? Con mi sangre Muy bien, bien Puede volver a su sitio Ay, hoy os quiero hablar De algo muy importante Un tabú que todos conocéis Os quiero hablar de La bruja La bruja está entre nosotros, compañeros Y tiene forma de mujer Yo no me considero machista Pero es así Es un hecho Puede que sea Esta dama la que hablas Del tiempo del ascensor La muchacha con la que tomas un café O la que le prestas un tóner O la que mandas un fax Por triplicado Pero, coronel Todo el mundo sabe Que las brujas no existen ¿Ah, sí? Déjeme contarle algo Que me ha pasado hace unas semanas Estábamos Dada y yo En la cafetería Charlando con otros compañeros Y tomándonos un tentempié Eran nuestros bien ganados 15 minutos de descanso Cuando me di cuenta ¡Sajo, bla! Ya había pasado más de media Y ahora desde que habíamos bajado Teníamos que volver a nuestro puesto de trabajo Cuanto antes No nos pagan Por tomar cafés Subimos todos al ascensor Y pulsé varias veces Nuestro piso Con la esperanza De que esté endemoniado Aquina Subiera más rápido El elevador subió A paso de tortuga Hasta nuestro piso Y justo antes que abriese las puertas Que el malchonx El ascensor Se había bloqueado Por mucho que pulsamos Las puertas No se abrían Intenté en vano Que todos nos calenáramos Estos contratiempos son normales Era solo cuestión de tiempo Que volviera a funcionar Pero la verdad Es que aquello no cabía en mí Mis ganas de salir de allí Y llegar a mi destino Crecían de forma exponencial A cada segundo No solo yo Podía notar Como Dada Sufría esta misma Escarbada angustia Algo se acercó a mí Por la espalda Unos sedosos labios de mujer Me besaron en la mejilla Y en ese mismo instante Las luces se apagaron Sin luz La gente estalló Todos empezaron a correr Como locos Y a golpear las puertas Intentando salir Y entonces escuchamos Su sonido Como una cuchilla Cortando un globo ocular Ese afilado sonido Recorrió todo mi sistema nervioso Que es crítico y explícito ¿No? En ese momento Todos supimos Que la muerte había aparecido Para llevarnos Que ella la bruja Estaba entre nosotros A mi alrededor Empecé a escuchar Los gritos de dolor De mis compañeros Aquello era una carnicería No podía creer Que esto me estuviese pasando a mí Mondié Pucua Entonces un milagro ocurrió Las puertas se abrieron Dejando entrar La luz celestial de mi piso Esto Hizo que Dada Despertase del trance Como una chispa inconsciente Viese un gran salto Saliendo del ascensor Y escapando por aquella pesadilla Un gran suspiro de alivio Salvió de nuestros pulmones Estábamos a salvo Pero justo antes De que las puertas Se cerraran Tapando toda aquella masacre Unos gélidos labios Se volvieron a acercar A mis espaldas Esta vez hasta mis oídos Y me susurraron Tres palabras Tres palabras que recordaré Toda mi vida Trabaja 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 ¿Qué me dijo? Mira Hasta tú le vas desde la mano Espero que aprendáis A no baguear en la oficina Hoy ya sabéis Lo que os espera Muy bien Muy bien Muy bien Hoy estáis luciendo chicos Vamos a ver Creo que tenemos A un nuevo recluta Sí, tú ¿Cómo te llamas muchacho? Hola Me llamo Paesternak Crío ¿Ves este caballo? Sí, claro Su nombre es Dada Y él suple Y él suple Toda mi impotencia Viril No tengo que demostrar Nada cuando estoy subida Dada Soy un ser superior Soy Carlo Magno Pero tú Sin embargo Ahí abajo No eres nadie Si no te haces notar Si no sacas pecho Y gritas como un hombre Cazando un mamut Si no Mira Sale al centro Tengo que decir La retaína ¿No? Traiga ese maletín No necesitas esconderte Detrás de ningún escudo Soy un hombre Por Dios santo Y bien Y bien Tu nombre Ah, sí Me llamo Paesternak Paesternak ¿Sabía usted Que su apellido Es de origen judío europeo? No Significa Nabo Blanco A partir de A partir de este momento Este será su nuevo nombre Nabo Blanco Chico Es obvio Que necesita motivación No, no Apenas estoy Super motivado Con cada fallo Perderá 200 créditos Nabo Blanco ¿Qué eres? Soy Lo más bajo Buah Mi caballo No soporta tu olor Soy mierda ¿Pero qué deberías ser? La hostia ¿Qué? ¿Cómo? No te he escuchado bien La hostia bendita ¿Y cómo piensas conseguirlo? Con mi trabajo Con eso ni ganamos ¿Qué más tiene? Mi sangre Lo desbloqueado Reunión motivacional Bueno, 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 bueno ¿Cómo eres nuevo? Te pondré una tarea Motivación de iniciación No hace falta De verdad que No pasa nada Es un favor que te hago Está claro que necesitas Un pequeño empujoncito ¿Qué podría ser? Que elija Dada Coronel Como hacíamos antes Qué gran idea Que decida Dada Veamos Dada ¿Qué te haría ¿Qué te haría Monitivacional? Podemos mandarle Al nabo blanco Oh, qué gran idea ¿Esto es en serio? ¡Saca bleu! Dada ha sido benevolente Y te ha dado una tarea fácil Pasternak Tienes que hacer un amigo En la oficina Pero ¿De qué oficina? Hay muchas en el edificio Coronel A mí me ha parecido Que tiene que echar Alguien del cuarto piso De la colmena Espléndido De esa forma Se generarán Inexistentes pisos Dada amigo mío Eres un genio ¿Te ha quedado claro? Nabo blanco Hoy tengo una linterna Es verdad Ahora puedo entrar En las oficinas oscuras Tengo que hacer un amigo En la colmena Perfecto Y con eso acaba La sesión de motivación De hoy Ahora a trabajar Hijo de puta El mierda Este es Nabo blanco Este tío Te mató con la linterna Te pego de ostras Te quedaras Al suelo Y te maté Si a quien hay Importante Esto Toma Te has dejado El maté En la reunión Me ha metido Algo Me ha guardado Me ha sacado Algo ¿Aquí me ha quitado Algo? Ah gracias Aún estoy un poco Descolocado De todo lo que acaba De pasar Es normal Lo mejor es seguirle La corriente Y acabarás Acostumbrándote Y menos mal Que he hecho El truco Del caballo El coronel Está como un cencerro A saber Donde te hubieran Matando Hijo de puta Madre Además En la colmena También se están Recursos humanos ¿Quién sabe? Igual te suben El sueldo O hasta te pueden Cambiar de puesto Bueno Nos vemos Me ha robado Algo Seguro Míralo Se corta Para el tifo De persona Me ha metido Esto Que me ha quitado ¿Me ha quitado Algo? Hijo de puta Madre Ah mira Puedo comprar cosas Oh Está carísimo Todo Hola No me oyes Te escuchando música No te oigo Estoy escuchando música Si quieres algo De lo que vendo Cógelo y deja el dinero Ah vale Gracias No te escucho Uh Puedo vender Ah pero Cuesta menos Es un poco raro ¿No esto? Voy a guardar Y ya está No venden Con el Dumont Oído ahora la reunión motivacional Madre mía Ese tipo está mal de la cabeza La verdad es que no sé ni de qué me sorprenda a estas alturas Estas reuniones se han planteado para potenciar su productividad y salario emocional dentro de la empresa Pues que sepas que me ha mandado una tarea Supuestamente tengo que hacer un amigo en el cuarto piso Ya veo ¿Quiere que le dé un abrazo? ¿Cómo? Abrazo es el término para una descarga de oxitocina directa a sus neurotransmisores Lo que corresponde a un abrazo real de 20 segundos No hace falta Gracias Entonces le pido que priorice la disminución de la bruja Las tareas motivacionales no son obligatorias No se olvide para que le hemos contado a Ado Señor Pasternak ¿Eh? Sí Antes me llamaste Brian Y le me has vuelto a llamar Señor Pasternak Es probable Perdón el error Señor Pasternak No, no Llámame a mi Brian por favor Señor Pasternak suena como mi padre En las afueras se utiliza siempre el nombre de pila para la gente joven No el apellido Error depurado Como desees Brian ¿No me vas a dar un abrazo entonces? Vale, hay que pillar a Zayn Hay que encontrarle y pillar a Zayn Ah, ya sé que hace Zayn En el Isaac Es que me salía algo Me ha metido esto esto en la boca, eh Todo esto y con todo un monso una bruja ¿De qué va? Sabía que me vas a preguntar sobre eso Pasternak Espero que no te asustara el Conorle con ese tema Desde aquí hace un tiempo ronda la leyenda de que hay una bruja en la empresa No te lo conté antes porque no quería asustarte aún más en tu primer día Pero bueno, tengo que decirte que ya descubrí quién es la bruja hace tiempo Ahora mismo puedo sentir su presencia Está muy, muy cerca de nosotros ¿Dónde escondes la escoba, Sosa? Oye, ahora en serio Siempre se dice que las clases inferiores son más supersticiosas Pero tú no te creas tan desachorradas, ¿no? Yo, pues claro que no Vale, pues déjame eso aquí Ahora Próximamente más Me he quedado sin papeles de bruja, así que Tengo que intentar gestionar mejor Ahora Adiósito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!